La alcaldía del municipio de San Rafael del Sur, en coordinación con el MTI, llevan a cabo la reparación de 12 kilómetros de camino en el tramo de carretera que va de la comunidad Gutiérrez Nortes hasta la comunidad San Cayetano. Estamos muy agradecidos con el gobierno y con la compañera Rosario Murillo y el alcalde. Muchísimas gracias y esperamos siempre que, como siempre, que la parte de la alcaldía municipal siempre toma en cuenta a la comunidad de los Gutiérrez Nortes en distintos proyectos. De verdad, muy agradecidos como habitantes de esta comunidad en este hermoso proyecto. Ahora está bastante bueno, está bien bonito. Además, un beneficio porque la gente, en vez de dar la vuelta por Mazachapa, a San Rafael, cortan camino, ahorran tiempo, ahorran dinero. Este proyecto beneficia a habitantes de más de cinco comunidades aledañas que transitan día a día por esta ruta en la que hoy, gracias al gobierno sandinista, se encuentra en óptimas condiciones. Estamos viendo la reparación del barrio hacia la comunicación con la carretera Los Chiles. Igual la comunicación del barrio hasta San Cayetano, donde ahora podemos decir que sí, efectivamente, este camino ya merece que los pobladores de nuestras comunidades, ya de San Cayetano, de Los Solices, de Citalapa, de la Trinidad, y de los compañeros del Ato, y todo lo que es la población que circula aquí en los Gutiérrez Norte, puedan transitar ya dignamente. Les informó Karina Ortega.